Mi gente bonita, nos encontramos con el vocalista del grupo Los Mier. Acá estamos. ¿En dónde estamos, jefe? ¿Cómo se llama su pueblo? Aquí en tu casa, al cercado Santiago, Nuevo León. Aquí ya estamos nosotros radicando. Gracias a todo el público que va a disfrutar esta bonita entrevista. ¿Dónde no se conocen Los Mier? ¿Se conocen en España, en Paraguay, Bolivia, Argentina? Aparte de México y Estados Unidos, ¿a cuántos países más? Bueno, son muchos países los que se ha trabajado. Ahorita estamos trabajando mucho para toda Sudamérica, lo que es Paraguay, Bolivia, Chile. Y acabamos de regresar en estos días de una gira de España que estuvimos. Hay mucha gente de Sudamérica por allá. Y el miércoles pasado llegamos de España. Gracias a Dios, pues ha sido muy buena la aceptación del grupo. Y se hizo algo viral, unos temas por allá. Y están los temas, varios temas dentro de los primeros 10 lugares. Entonces, para nosotros es una satisfacción muy grande. Y pues ahorita aquí estamos descansando. Quisimos llegar a descansar una semana de perdido para seguirle trabajando por Estados Unidos la próxima. Eso. No, yo me acuerdo cuando estaba en Oaxaca y cuando de repente ahí sale la canción. Ahí viene la coloreteada. Sí, así es. Un tema que se hizo en el 87. Ajá. Que es cuando empezaron a salir las canciones tropicales chuscas. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en ese entonces salió el gran Fito Olivares en Paz Descanse con Que Juana la Cubana y otros temas. Y nosotros entramos con La Coloreteada. Fue cuando Bronco en esa época salió con Sergio el Bailador. Entonces, hubo muchas canciones que salieron en esa época más o menos de la misma línea. Y después lo de nosotros, pues ya como siempre hemos sido románticos de toda la vida. Empezamos ya a mezclar lo tropical, pero ahora ya es tropical romántico con música romántica, balada romántica. Y las canciones chicanas que esas pues nos pedían mucho aquí en Nuevo León. Sí. Oye, yo me acuerdo mucho también la... ¿No sabes cuánto a mí me olvidó leer las notas de Sociedad? Sí, bueno. Es el amigo que eso escribió. Para que vea que sí soy fanático de los días. Sí, muchas gracias. No lo estoy engañando. Muchas gracias. Notas de Sociedad es un tema que viene dentro del disco de Muñecas Jodos de Miel. Ah, ya, ya. Es un tema que nos abrió las puertas en muchas partes, en muchos países. Y gracias a eso, pues todavía el grupo sigue vigente. A pesar de que ha habido muchas corrientes muy diferentes a lo que hacemos nosotros. Pero la música ha seguido vigente todavía. Igual que muchos grupos que no pasa de moda. Porque nosotros decimos que en las fiestas, por ejemplo, en bodas y 15 años y todo eso, siempre hay que haber temas de esto. Siempre hay. Entonces eso es muy bueno. Aunque vengan muchas corrientes, seguir vigente con todo el público y sobre todo con la gente de nuestra generación y con la gente nueva que es la que ahorita está captando nuestra música también. ¿En qué año se formó el grupo Los Mier? El grupo Los Mier, nosotros estamos muy pequeños cuando hicimos nuestro grupo. Cuando falleció nuestro padre. Decidimos seguir por la línea de la música, aunque todos tenían mis hermanos. Somos cuatro hermanos. Bueno, ahora ya somos tres. Porque uno de ellos falleció hace cinco años, el guitarrista. Eddie, en paz descanse. Pero seguimos todavía tres y mis dos hijos, que es Milton y Héctor Junior, que es el más chico y es el que grabó el tema de Santa Claus. Le dio un beso a mamá cuando estaba muy niño. Cuando era niño. Y así, a pesar de que tienen sus carreras, combinan lo que están haciendo con lo de la música y con nuestras giras. Entonces el grupo se comenzó en 1982, muy pequeños todos. ¿Qué edad tenía usted, por ejemplo? Yo tenía, en ese entonces, tenía como 18 años o menos. Y mis hermanos, el baterista Alex, empezó a los nueve años a tocar la batería. Ah, bueno, a los nueve años. A los nueve, diez años. ¿Ya tocando ya en el grupo? Sí, nuestro primer disco lo grabó a los diez años. A los diez años. Y mis otros hermanos estaban entre 14, 15, 16. Entonces a la fecha son, grabamos el disco el 83. Y hasta la fecha son 40 años los que han sido, sin interrumpir la carrera de los Mier. Claro que, por ejemplo, ahora que se vino la pandemia, todos tuvimos que parar. Pero estuvimos dos años también tratando de hacer cosas dentro de las redes sociales. Sí. Oye, sobre todo que ustedes siempre han defendido su género. ¿Quién no identifica la música? Empieza a sonar los teclados, ese ritmo bonito. ¿Una música para escuchar, agradable, para bailar? Sí, bueno, tratas de hacer combinaciones para que la gente baile, para que la gente te escuche. Nosotros así como entramos, por ejemplo, a un evento masivo, en algún baile, también trabajamos en teatros. O sea... Que la gente va cómodamente. Cómodamente escuchar la música romántica. Entonces, ahí haces la combinación. Ahora que anduvimos a la Argentina, tuvimos el honor de entrar en un teatro que se llama el Teatro Grand Rex, que es uno de los teatros donde va mucho solista. ¿Cómo cuánta gente le cabe ese teatro para que vea? A ese teatro le caben como 5 mil gentes. ¡Ay, no más! ¿Como 5 mil gentes en Argentina? Es un teatro que nosotros, sinceramente, cuando íbamos a discos, y muy orgullosos por llevar nuestra música para allá, pero ahora la empresa que nos contrató, pues preparó todo con tiempo y fuimos a ese teatro. ¿Se llenó? Para nosotros, gracias a Dios, estuvo muy bien. Entonces, es un honor. Toda la gente nos dice, es que no, cualquiera va a ese teatro. Digo, bueno, para nosotros es una satisfacción muy grande poder llevar nuestra música desde aquí, en nuestro estado de Nuevo León, y todo nuestro México, para Argentina y para otros países. Muy bien. Saludos, pues, a toda esa gente de Argentina, la gente de Paraguay, la gente de Bolivia, la gente de Chile. Muchos amigos. Muchos amigos. Muchos amigos de por allá. Y, por ejemplo, ahora que estuvimos en España, en Madrid, en Barcelona lo íbamos a hacer, pero no se pudo porque no dieron permiso para el evento al último porque están las elecciones. Ok. Entonces, se tuvo que hacer Málaga, Mallorca, y para la próxima, pues, ya está preparado para ir ahora sí a Barcelona. Y con el favor de Dios, para eso de agosto estamos por allá nuevamente. Oye, cuéntenos cómo surge esa canción de Santa Claus, Le di un beso a mamá. ¿Cómo se llama la canción? La canción, así se llama. Se llama Hoy día Santa Claus, Besar a mamá. Ajá. ¿Cómo surge componer esa canción que, pues, no pasa de moda? Bueno, ese tema, yo tenía la inquietud de grabar algo con Torín, con mi hijo, porque él tenía cinco años. Porque ya empezaba a cantar y lo metimos nosotros en una canción que nos pidió Verónica Castro en ese entonces, una canción de ecología. Porque iba a ser madrina de un evento aquí en Monterrey. Entonces, hicimos una canción de ecología y cantó él. Entonces, de ahí surgió la idea de que, ¿por qué no grabamos algo así con el niño? Y nos topamos con un personaje tremendo que es un gran compositor, que es argentino también y gran amigo, que se llama Aníbal Pastor. Saludos, señor Aníbal Pastor. Un abrazo para él, donde quiera que esté. Es un compositor de tantas, tantas canciones lindas. Él le ha compuesto mucho y le han grabado mucho Guardianes del Amor y otros grupos. Y nosotros, yo le dije a él, ayúdanos a hacer un tema que vaya de acuerdo con el niño. En ese entonces se empezó a planear por medio de la compañía de grabar un disco con varios grupos, canciones de Navidad. Entonces, se hicieron varios grupos para que viniera el disco y nosotros grabamos dos temas. Y la canción que vinieron promoviendo fue esa de Baby Santa Claus de Sara Mamá. Y gracias a Dios, hasta la fecha ha sido uno de los himnos de nosotros en cuestión de Navidad. En todas partes, no nada más aquí en México. Y se abre el mercado otra vez, tráiganse los miel. Sí, sí, porque ese tema, digo, estás de acuerdo que siempre que vas a trabajar en diciembre te lo piden. Pero cuando vas a trabajar en abril, en otras partes que van, por ejemplo, familias en las ferias, por ejemplo, llevan los niños. Llevan los niños. Entonces, ellos te están pidiendo esa canción y tienes que tocarla, el tema ese, aunque no sea diciembre. Pero siempre es un tema que nos abrió mucho las puertas y para mi hijo también. Que desde ahí, gracias a Dios, cuando, digo gracias a Dios que le dio también por la música, porque él ha tenido sus grupos y tiene su estudio de grabación y todo. Pero cuando fallece mi hermano Eddie, en paz descanso, en paz descanse, él empezó con nosotros agarrando la guitarra. Y luego después falleció, primero falleció Sergio, que era el percusionista, el que se ponía sombrero en las presentaciones. Y entró el otro hijo mío. Entonces ya como quiera el grupo sigue siendo pura familia. Pura familia. Y así andamos para todos lados. Y muy agradecido con Dios y con todos ustedes, con todos los medios de comunicación, porque para nosotros ha sido una parte fundamental para nuestra carrera. Y como repito, a pesar de las corrientes que se vienen, sigue todavía vigente la música de los miel. Y eso para nosotros es muy bonito. Hay dos temas muy hermosos, Muñeca de Ojos de Miel. Sí, sí. Qué bárbaro esa canción. Bueno, ese tema es una de las preferidas de tu servidor, porque en cuestión romántica nos abrió las puertas en muchas partes y toda la gente la corea. Hay otro tema que en cuestión de balada romántica fue un gran éxito. Y aquí, por ejemplo, en el sur de México estuvo, por ejemplo, en Monterrey, como siete meses en primer lugar, que es la canción de Hablemos, que es un tema de nuestro amigo Felipe Jesús, para descanse, de Impacto de Montemorelos. Ese tema lo grabamos nosotros. Y ahora ya con el tiempo la grabaron otras personas. ¿Ariel Camacho? Sí. Que fue muy popular con ese tema. Con ese tema. Entonces, primero fue la de Hablemos, primero la grabaron los miel. Sí, nosotros con ese tema tuvimos la oportunidad de hacer el primer video en México, que pocas veces se iba de aquí a Monterrey a hacer un video para México, Televisa. O sea, lo hicimos, pero eso fue en 1986, cuando hicimos la canción de Hablemos. Y ahora con el tiempo te das cuenta de que es un tema muy bueno, que ha sido un tema muy bueno y por algo estuvo en los lugares. Porque cuando la grabó Ariel Camacho, también fue un gran éxito con él y se dio a conocer también, yo creo, con esa canción. Entonces, es un tema bueno. Quiere decir que no lo hicimos mal. No, y mucha gente pensaba que él era el primero que la había grabado también. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, para serle sincero, ahorita que me dijo mi amigo Roberto en la cámara, me dijo, los miel grabaron la de Hablemos, ¿qué es la de Ariel Camacho? Porque uno viene de ahí desde el Sinaloa y pues... Sí, sí, sí. Fueron ellos, sí, me dice, pues qué chulada la verdad. Sí, porque son temas que, digo, mucha gente no sabía porque los que siguen, por ejemplo, a Ariel Camacho y al grupo que traía, pues gente más de otra generación. Sí, claro. Entonces, ellos no alcanzaron a escuchar ese tema. Estamos hablando del 86. Sí, sí, sí. Entonces, estás hablando casi 40 años. 40 años. Entonces, esa canción la conocieron con él. Así es. Oiga, la canción de Te Amo. ¡Qué bárbaro! La canción de Te Amo es un tema de nuestro gran amigo Rocco Damián que tiene muchos temas. Además, te digo que tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas muy finas en cuestión de compositores. Tenemos amistad, por ejemplo, con Martín Urieta, que es uno que graba o noto un tema del que se llama Moño Negro, que tiene temas como Mujeres Divinas. Sí, claro. Sí, es otro nivel lo de este señor. Tenemos, por ejemplo, amigos como Roberto Belester, como Homero Aguilar, que nos daban muchos temas a nosotros también. Nos hicimos amigos y grabamos muchos temas así, románticos, y funcionaron muy bien. También hay otra. La de Te Amo, que decías tú, es de Rocco Damián, que nos ha dado canciones como la de Te Amo, Es Contra el Viento y Marea, A Ti, que son temas que aquí mucha gente no los conoce, pero han sido muy virales en Sudamérica. Y es lo que nos está llevando para allá. No, la de A Ti, para que A Ti te llevo en mi pensamiento. Así es. ¿Me puede hacer así como que la prueba de que si? ¿Mande? Un casting. Un casting de que si se ve la música de los Mier. Claro que la sé. Muchas gracias. Hay un video muy bonito que, para que vea que lo veo, es la de Sigo Pensando en Ti, el drama que se escapan para Acapulco. Bueno, van para la playa, donde dice hasta la playera, dice Cancún, parece. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Y que se va la suegra y que se va el novio con la muchacha y se dan sus escapadas. Sí, sí, sí. Y antes, si hacían todos los videos, si hacían de cuenta, buscábamos la forma de que fuera de aquí en Nuevo León. Ajá. Y se hicieron muchos videos fuera. Ese tema, como canción de Te amo, la canta Ricardo, mi hermano. Ajá. Porque ahí, desde el principio, el director artístico que teníamos nosotros, le decíamos jugando a él. Por aquí tenemos que cantar todo, si no, mejor que salga el que no canta. El que no canta. Hacemos lo posible por cantar. Ajá. Entonces, cantaban mis hermanos. Tú sabes que en unos temas hacen coros. Ajá. Sí. Este, Alex, el baterista, también, o sea, canta. Entonces, ya en unos temas empezó a cantar Ricardo, unos, y funcionaron bastante bien. Y por eso, cuando grabo Te amo, también agradecido. Fue un tema con mucho éxito. Oye, y ustedes, al estar en el escenario, lejos de casa, ¿qué sienten que su música no se haya quedado nomás en México? O sea, el hecho de, como dice, estar en Paraguay y que la gente los vaya a ver, o sea, es una cosa tan bonita, me imagino. Es bonito porque, sinceramente, lo digo, lo digo muy abiertamente, es una satisfacción para el grupo porque no, no mucho, no todos los grupos van a trabajar para allá. No, hombre. Entró, entró muy fuerte la música así tropical romántica. Entonces, nosotros cuando fue la pandemia, ya habíamos ido a trabajar para allá hace como, hace 20 años, este, y tuvimos buen resultado. Pero como la economía se vino muy bajo, entonces ya no había la oportunidad de ir para allá. Ya ahora, por ejemplo, con la pandemia, que siempre por eso decimos nosotros que ya se aprieta, pero no ahorca. O sea, que estuvimos dos años haciendo cosas en cuestión de redes sociales nada más y sin trabajar porque todo el mundo, yo creo que todos nos la vimos dura, ¿verdad? Sí, claro. Ya cuando terminó eso, nos llegaron propuestas de por allá y empezamos a ver que había unos temas, hay un tema que se llama miedo de ti, que es un tema que junto con la de te amo en esa época, aquí nadie la conoce, es como te digo. ¿Y en otras partes sí? O la escuchó la gente de compó el disco de te amo, por ejemplo, pero nunca estuvo en la radio. Entonces, ese tema allá, unos muchachos la hicieron viral y fue, y fue, gracias a Dios, este, te digo que se colocó en primer lugar, o sea, arriba de muchos artistas de mundiales, ¿verdad? O sea, entonces nos empezaron a hablar y fuimos a hacer la prueba y para sorpresa de nosotros que llegamos y a como ibas antes a puros discos y a puros salones chiquitos o canchas chicas. O sea, ya estaba preparado a hacer los de estos en puros estadios, ¿verdad? Y pues para nosotros fue una satisfacción muy grande, que no te la crees, o sea, cuando llegas allá, la gente es muy linda porque es muy conservadora y sigue cantando tus canciones. Sí, pero de ahí, has de cuenta, hay muchas ramas que de ahí te acepta la gente de ahí, pero gente de ahí, de Bolivia, de Chile, de otras partes, se van mucho para España, para Europa. Sí, sí. Y es la que pide el grupo que vaya a cantarles en vivo, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Y entonces es por eso que estamos trabajando por allá y son pocos las agrupaciones que van, este, te nombro, por ejemplo, Grupo Brindis, trae, trae música cumbia romántica, es lo que a la gente le gusta allá, ¿verdad? Bronco, por ejemplo, también tiene muchos años, igual que uno, de estar yendo para allá. ¿Por qué? Porque es lo que le gusta a la gente por allá. El grupo, bueno, a mí me tocó todavía ver un acoplado de un cassette cuando yo vivía allá en mi tierra, en Zaragoza y Tundujaputla, Oaxaca, donde venía una canción de Bronco, una canción de Los Mieros, así. Me vio ver ese cassette, ¿sí o no? Sí, porque estábamos comenzando los dos grupos y se hicieron unos éxitos por ahí. Entonces la compañía, que entonces era BMG Ariola, hizo un acoplado frente a frente, se llamó ese. Entonces, pues fue un gran éxito, o sea, porque pues éramos de los primeros grupos de acá de Nuevo León, de Monterrey, por decir, este, que hicimos eso y que estabas en una compañía internacional, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, aquí había, hay compañías muy buenas como DISA, como estaba entonces DLB, estaban otras compañías que funcionaban bastante y funcionaban mucho los grupos. Pero las gente, las compañías de México, por ejemplo, Universal, Ariola, Sony, todo eso, casi muy pocos se llevaban grupos de por acá, porque estaban acaparando mucho grupos del sureste, como Socios del Ritmo, como Los Superlamas, como Chico Che, Para Descanse. Entonces la gente, la música de por acá no la conocían allá. Ah, ok, ok. Y ahora ya, gracias a Dios, este, ya la gente de por allá ya conoce todo el asunto. Ahí nos hicimos amigos de todas las agrupaciones, que les mando un abrazo a los socios, a Superlamas, a todos, un abrazo. Y gracias a toda la gente también por, por estar todavía escuchando música de Los Mier, recordando temas. Pues qué bonita historia y gracias a nuestro amigo Kiko Pérez, porque llegamos, pues vengo de Culiacán, Sinaloa, nos invitaron aquí nuestros amigos, el grupo La Firma a su concierto. Y yo traía en la mente, quiero ir con Los Mier, quiero ir con Los Mier, pues también me gusta mucho la música de usted, de la verdad. Por eso es que le menciono varios temas. Agradecido con el grupo La Firma de invitarme a Nuevo León a su concierto. Pero andando aquí cerca, mi amigo Kiko Pérez, me dice, vamos y le tocamos la puerta y con esa que salga, y va saliendo usted. Sí, fíjate que nos tocó, como te digo, ahorita descansando con la familia. Y tocó esa suerte, como dices tú, bendita suerte de poder saludarnos y poder platicar un ratito. Y pues aquí estamos, disfrutando a la familia, ya para seguir trabajando la próxima semana. Oye, ¿cuáles otros éxitos de Los Mier se me escapan? Porque yo estoy piñado con esa plática, la verdad. Sí, bueno, pues está Dulcemente Enamorada, Dulcemente Enamorada, está como dices tú, Sigo Pensando en ti, está Olvídame, que es una de las canciones que comenzamos nosotros al principio. De la música chicana, pues agarramos temas, por ejemplo, de mi padre, de Los Montañés del Álamo, uno o dos temas que grabamos en el primer disco, como Cachito de Luna, como, bueno, varios temas que nosotros, y funcionaron muy bien aquí. Ya cuando se empezó a salir el grupo, que empezó a salir fue ya con la música romántica y con la cumbia, con lo tropical. Oye, ¿y sí existe la coloreteada? Pues no sé, porque esa canción la compuso José Luis, nuestro gran amigo, de muchos temas que nos dio, así más o menos, de esa rama. Y yo creo que sí, porque algo tiene que haberle pasado, en algún baile. Sí, sí, sí. Amigazo Kiko, vengan aquí a saludar aquí a la gente, gracias por invitarnos aquí a Monterrey. Invite a la gente, invite aquí a nuestro amigo Héctor, que vaya a sus tacos, por favor. Muchas gracias, no, gracias Kiko. Gracias Kiko, muchas gracias. A los grandes mierda, oye, toda la vida escuchándolos. Nunca había tocado que estuviéramos frente a frente, pero toda la vida pues nos hemos visto aquí, pues yo le daba clases a, 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 de béisbol a, a los sobrinos. A los sobrinos. Sí, pues el buen Ricky yo creo que es el que anda ahorita jugando fútbol, Irán Mieres, Irán Mieres es sobrino a nosotros, hijo de Ricardo, que está dando con las chivas. Sí, lo conozco de vista nada más. Sí, pero también está Yona, y están, y Torín, este, mi hijo, sí, pues siempre ha sido, nosotros siempre ha sido el deporte, jugamos mucho fútbol. Recuerdo la música de los Mieres y todos alrededor de la plaza. ¿A poco? Sí, cuando comenzamos. Estamos hablando del 85, 88, todo era la música y todo era la... Los carros y la gente. Todo era darle la vuelta a la plaza. Con música. Pasaba uno por la plaza, se iba uno por la Juárez y los regresaba uno, era una... O sea, sí se manifestaba la gente con los temas y un agradecimiento muy grande aquí en Nostro Terruño. Fíjate que es una cosa muy bonita porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Y yo me considero que sí, porque la gente de aquí, de nuestro pueblo, nos recibe muy bien y cada vez que se hace un evento aquí en el cercado, precisamente queremos hacer un evento de aniversario de los 40 años, pero principalmente aquí. Y ya el permiso ya está listo, ya todavía nomás escoger la fecha a nosotros para poder hacerlo, un evento masivo, primero Dios que se pueda. Y poder estar escuchando en vivo y a todo colar a los Mieres. Así es. Eso. Así que muchas gracias también a ti, hombre, a ustedes por tomarse esa molestia de venir aquí a tu casa. Y gracias también, pues como dices tú, a la gente de la firma que te hizo, que te invitó para acá a su concierto, que estuvo hace unos días parece por aquí. Ayer estuvo. Ayer, de una radio, no sé qué. Entonces, qué bueno que vinieron y pues aquí tiene su casa cuando gusten. Aquí estamos. A toda la gente que ve este bonito programa tuyo. Y gracias a Kiko también por traerlos aquí a mi casa. Seguro que sí, un agradecimiento muy grande. Gracias, amigo Héctor. Ahí en la cámara, nuestro amigo Roberto Sustaita. Gracias, Robert. Gracias a ti. Gracias a esta bonita plática que va a llegar a todo el continente americano y aparte el continente europeo también. Con nuestro amigo Héctor Bier, vocalista de los Mieres. Pero, regálame un poquito la de Notas de Sociedad. Ah, así como ando fónico. Ah, sí, sí, sí. Hoy todos los diarios hablan de tu boda. Dicen que te casas al oscurecer. Es que no me salgo. Anda fónico, anda fónico. No es que sí cante, ¿ok? Es que ahí donde andábamos estaba haciendo frío y ya llegamos aquí unos agripados y otros, pero bueno. Pero lo bueno es que ya llegaron. Sí. Eso es lo bueno. Estamos aquí, gracias a Dios, y bien. Ándale, pues, saludos. Un abrazo a todos. Ánimo.